de la ciudad de México. Cuando surgió la noticia de un alcalde de San Miguel Acatán, de Bogotá, que falleció lamentablemente, pues estamos ya hablando con un encargado de la NAM, el licenciado Marvin de León, para que nos comente sobre los detalles que han sabido ellos y tuvieron comunicación antes, durante y en este momento con la familia de quien fuera el jefe de San Miguel Acatán. Licenciado, buenas tardes, coméntenos sobre esta triste noticia, pues lamentable porque todos los guatemaltecos somos vulnerables ante esta enfermedad, pero ahora les ha tocado a un alcalde. Muchas gracias, buenas tardes, un saludo a la teleaudiencia y muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, el alcalde de San Miguel Acatán, Alonso Carlos Miguel, él pertenecía a la Asociación Nacional de Municipalidades. Tuvimos la oportunidad de saludarnos y platicar, conversar en varias oportunidades en el departamento de Bogotá, en el municipio se encuentra al norte de este departamento, cercano a San Rafael Independencia, San Sebastián Coatán. Ahí está San Miguel Acatán, es de la parte alta del departamento de Bogotá, y pues nosotros recién nos enteramos, ya sí, él más o menos tiene dos horas de haber fallecido, y pues en este momento nosotros estamos haciendo toda la comunicación y los contactos necesarios a través de nuestro coordinador regional. Nosotros tenemos 12 sedes a nivel nacional, pues una de ellas se encuentra en Huehuetenango, y en este momento el coordinador regional de la ANAM está haciendo todas las consultas del caso. Él falleció en un centro asistencial privado, y el diagnóstico es por neumonía. En este caso, ustedes han hablado con los familiares, han tenido algún acercamiento, los han llamado por teléfono, siguieron su proceso cuando supieron que él tenía coronavirus. Sí, pues efectivamente no se tiene el conocimiento al 100% de que sea coronavirus, porque no tenemos ese dictamen médico, es decir, el dictamen médico establece que es neumonía, no ha establecido que es por COVID-19. Estamos a la espera del resultado de las pruebas correspondientes. Sin embargo, pues la municipalidad sí ha estado guardando las medidas, las precauciones necesarias para que no se dé contagio al interno de la municipalidad, ni las personas que llegan al municipio. No se conoce al 100% que sea COVID-19, hasta el momento se conoce que es por neumonía, pero se está en la verificación para saber si efectivamente es COVID-19 o no. Nosotros estamos haciendo los contactos con la familia y con las personas cercanas de la corporación municipal, por medio de nuestro coordinador regional, con quien ya en breves instantes tendremos comunicación para saber cómo van los avances de esta trágica noticia, que golpea a la institución municipalista del país, que golpea a la NAM, por supuesto a San Miguel Acatán, y pues básicamente a la familia también, con quien nos solidarizamos desde acá, desde la Asociación Nacional de Municipalidades, y pues que oportunamente lo estaremos haciendo de cerca, como corresponde, a través de los contactos necesarios, como esto es reciente, estamos nosotros en este momento haciendo las verificaciones correspondientes y teniendo los acercamientos necesarios, ya para poder tener una comunicación directa con los familiares del ahora fallecido alcalde y también con los miembros de su corporación municipal. Perfecto, gracias licenciado De León. Como bien menciona él, no se tiene aún el resultado de qué fue lo que pasó con este jefe DIL, pero se están haciendo los acercamientos también con la familia, con las personas que trabajaban con él. Recordemos que por la pandemia, ahora la situación es más difícil para poder llegar a estas personas, a los que están sufriendo una pérdida, que no solo sea por COVID-19, sino por otra causa que los lleve a la muerte. Esto es lamentable, pero esto es lo que está sucediendo, Alan, allá en Huehuetenango, con el jefe DIL, Alonso Carlos Miguel, quien falleció esta tarde hace apenas unas horas, y nosotros pues estamos cubriendo esta noticia, tratando de indagar un poco más y tratando de ver qué fue lo que pasó, cómo está la familia, cómo están los allegados a este alcalde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.